Tienes aquí algunos que te van a dar guerra. Bueno, pues seguimos con esta semana, con este primer día de las redes sociales. Y antes veíamos un pequeño kit que todos tenemos que tener a la hora de manejar las redes sociales. Ahora vamos a abordar un tema que también es muy interesante, a la par que bastante complejo. ¿Verdad Ricardo Ollera? Que es el que nos va a hablar de cuánto tiempo tenemos que dedicarnos a las redes sociales para que éstas sean productivas para nuestra empresa. Por eso, como decía, tenemos a Ricardo Ollera. Muy buenos días. Buenos días. Él es consultor freelance, se ha dedicado más de 15 años al ámbito de la formación. Es además el creador de Comunica2. Y cofundador y director de marketing de la malla Isususú, que después nos va a explicar qué significa. Ricardo, cuando quieras. Gracias. Buenos días a todos. Lo primero, dar las gracias a CVE por invitarme y participar con vosotros en esta semana de las redes sociales, sobre todo también a Alfredo, por invitarme. Un poco darle las gracias y por otro lado echarle un poco la bronca, ¿no? Porque me ha dado la charla con más marrón, ¿no? O sea, esto es el brown. Hablar de cuánto tiempo tenemos que dedicar a las redes sociales. Realmente, si lo pensáis en frío, la mayoría de la gente piensa que debemos dedicar mucho tiempo. Y sobre todo porque la gente procrastina mucho y se tira mucho tiempo en las redes sociales, ¿no? Al final nos damos cuenta de que la realidad debe de ser otra y antes a Fátima ya le hicieron una pildorita de las empresas tienen que dedicar realmente una persona en exclusiva a la gestión de las redes sociales y por ende de la estrategia y de la reputación. Bueno, depende de tantos factores que quien tenga la fórmula secreta que me lo diga. Realmente, yo vengo de una malla de co-business que se llama Isususu. Luego os explicaré un poquito de dónde viene el nombre. Pero Isususu realmente es una malla colaborativa donde lo que hacemos es buscar sinergias con otros profesionales del ámbito del marketing digital y poder ofrecer a los clientes productos llave en mano a precios competitivos. Realmente lo que hacemos es trabajar con una serie de marcas que realmente es desde donde nosotros vendemos. Nosotros no tenemos una red comercial sino que las propias webs venden por sí solas, ¿no? Communitymanager.es, online video marketing, información, etcétera, etcétera, etcétera. Son muchísimas webs que realmente lo que hacen es, pues eso, dar productos llave en mano a nuestros clientes. ¿Alguien de vosotros tiene la fórmula secreta de cuánto tiempo tiene que estar en redes sociales? ¿Quién ha dicho sí por ahí? Yo he dicho el que te apetezca porque es una buena fórmula. ¿El que te apetezca? Sí, pero claro, lo que no puedes hacer es... ¿Cuánto me refiero sea tú el empresario que ofrece? Sí, pero a lo mejor te apetece estar mucho tiempo en redes sociales y luego desatiendes el negocio, con lo cual al final acaba siendo un... no lo sé. Realmente, todo esto, yo os digo, es un marrón el poder deciros cuánto tiempo podemos estar en redes sociales. Al final de todo y al final de todas las slides llegaremos a una conclusión y cada uno llegará a su propia conclusión. Pero realmente la fórmula secreta no la tiene nadie. Va a depender de muchísimos factores. Porque el tiempo que gestionamos realmente a esas redes sociales va a depender principalmente de varios factores como pueden ser, por ejemplo, el alcance de las campañas de promoción que hagamos. Es decir, si nosotros queremos tener un alcance nacional o incluso internacional, obviamente deberíamos de dedicar más tiempo. Porque nuestros potenciales clientes también son más. No es lo mismo una empresa local que se dedique solamente a trabajar en Valladolid, un hotel... Bueno, los hoteles también trabajan más. Pero un restaurante, por ejemplo, o un negocio local que un corte inglés, Coca-Cola o cualquier otra marca que en un momento determinado puede trabajar a nivel nacional o incluso internacional. Y sobre todo también a través del tipo de contenidos creados. Es decir, no es lo mismo aquella empresa que dedica o utiliza los canales sociales para atención al cliente, por ejemplo, que aquellos que lo utilizan para promocionarse. No es lo mismo aquellas que tienen campañas de Facebook Ads o hacen incluso Google AdWords que aquellas que no lo hacen. Van a ir en función de, como os digo, de determinados factores y de determinados parámetros. También depende del tipo de acciones de marketing que hagamos. Y también, y muy importante, la cantidad de redes sociales en las cuales estemos presentes. Luego veréis una slide en la cual hablo sobre el tema de la estrategia en redes sociales. Y realmente nos damos cuenta de que hoy en día, en esta fiebre de las redes sociales en las cuales las pymes han sentido la necesidad y casi la obligación de estar presentes en medios sociales. Nos hemos dado cuenta de que nos hemos apuntado a todo. Es decir, tenemos que estar en todos los lados. Sale Pinterest, uy, yo no tengo cuenta en Pinterest. Y además hoy ha venido Fátima que os ha dicho que tenéis que utilizar un montón de herramientas. Pues al final dice, todas estas no me las sé. Porque Fátima estaba viendo como estabais apuntando. Dice, esta no me la conozco, la tengo que probar. Ahora, como ella dice, desde Twitter solo hay 350. Hay redes sociales, no os podéis imaginar las que hay. Porque redes sociales nosotros manejamos o conocemos las generalistas. Pero hay redes sociales verticales. Entonces, ¿en cuántas estamos presentes? ¿O en cuántas deberíamos de estar presentes? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. ¿En cuántas deberíamos de estar presentes? Espero que con esta presentación un poco os dé la idea de en cuántas deberíamos de estar. Todo esto evidentemente tiene una serie de implicaciones. Es decir, el estar presente en medios sociales conlleva consigo una serie de ventajas. Pero también una serie de riesgos. En resumen, una serie de implicaciones. ¿Qué implica esto? Implica que nosotros tenemos que hacer una planificación de nuestra estrategia de branding. Es decir, tenemos que ser capaces de trasladar a ese follower, a ese fan que sigue nuestra página, aquello que quiere escuchar. Nadie nos va a seguir por ciencia infusa. Yo se lo digo siempre a mis clientes. Nadie nos sigue por ciencia infusa. Dales una razón. Es más, dales una razón para que no se vaya. Tenemos que ofrecerles aquellos contenidos que realmente están buscando o que les apetece escuchar en cada momento del día. Claro, me diréis, difícil. Por no decir imposible. Si yo tengo o soy el community manager de un concesionario de coches y estoy hablando constantemente de mis coches, me van a decir, macho, es que no quiero que me estés hablando constantemente de los coches. Es como la publicidad más media que se ha visto hasta ahora. Recordad que estamos hablando de social media y social media es marketing one to one, uno a uno. Estamos hablando de persona a persona. Tenemos que ofrecer al cliente aquello que quiere escuchar. ¿De acuerdo? También lleva otra implicación importante, que es la competencia. Es decir, nosotros debemos de observar a la competencia y más que un enemigo, realmente tratarlo como un objetivo al cual nosotros, o en el cual nosotros nos tenemos que basar para ofrecer un valor añadido diferente al que hace la competencia. Es decir, nosotros podemos estar monitorizando esa competencia para saber qué es lo que hace. Ya sabéis qué herramientas utilizar, porque las habéis escuchado antes, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí, no saber por qué tu competencia tiene más followers que tú. Porque aquí no es una cuestión de cantidad, es una cuestión de calidad. O sea, yo prefiero mil veces un alcance y un alcance grande que no tener muchísimos followers. Porque followers, os lo digo en serio, cuestan 20 euros. O sea, ahí cojo un paquete, 2.000 followers, 3.000, no sé cuánto valen, y 20 euros. ¿Los compro? Pero aquí es una cuestión de ver quién la tiene más grande o es una cuestión de realmente quién es la que te produce mayor participación, mayor engagement. Yo me quedo con lo segundo. Yo me quedo con lo segundo, ¿vale? También lleva otra implicación, que es escuchar a tu audiencia. Algo que hace muy poca gente. Escuchar. No se trata de monitorizar, se trata de escuchar. Cuando nos preguntan, cuando nos dicen, cuando nos comentan, cuando nos critican, cuando nos trolean. Escuchemos. Porque quizás a lo mejor de las 10 críticas que recibamos, 8 tengan razón. Hagamos con esas 8 lo que quiere el cliente, mejorar. A lo mejor dos son absurdas. O no pueden cambiarse por una cuestión de estrategia o por una cuestión de identidad de marca. ¿De acuerdo? No podemos estar o bailar al agua de todos. Pero realmente tenemos que escuchar a nuestros clientes qué es lo que nos dicen. ¿Vale? También, evidentemente, está el tema del marketing de contenidos. El contenido sigue siendo el rey, ¿vale? Y lo que debemos hacer es generar un contenido que realmente nos aporte valor. Que aporte valor a nuestro usuario y que aporte valor para que no se vaya. Démosle, y perdonad por repetirlo, aquello que ha venido a buscar. Una razón más para seguirnos. Y la gran incógnita, la monitorización. Nadie la hace. ¿Para qué voy a monitorizar? Y yo les pregunto. ¿Entonces para qué estás? Si no estás sabiendo cuál es tu ROI, si no estás sabiendo si estás invirtiendo un dinero o un esfuerzo y no sabes si realmente te está retornando esa inversión, realmente estás tirando el dinero. Os lo digo en serio. Estáis tirando el dinero. Tenéis que medirlo por place, por visitas, Google Analytics, conversión. Básicamente, conversión. ¿Estoy convirtiendo lo que estoy invirtiendo? ¿Realmente merece la pena pagar a un community manager? Eso es otro marrón, decir cuánto cobra un community manager. ¿Realmente merece la pena pagar a un community manager? Lo que sea. 500, 2.000 euros. ¿Realmente merece la pena? ¿Me está convirtiendo? Es decir, ese community manager en el cual yo estoy invirtiendo 2.000 pavos, ¿realmente me va a venir y voy a ganar mínimo 2.000? Porque si no sabéis que el ROI es negativo. ¿Va a valorarlo? ¿Va a valorarlo? Y no con eso estoy diciendo, no voy a estar en redes sociales. No. No es una cuestión de estar o no estar. Es de estar, pero con todas las de la ley. Aquí no vale que me lo gestione mi primo que sabe mucho de 20. No vale. Aquí vale realmente un profesional que demuestre, no que te va a atraer clientes, sino que te va a generar un tráfico o que te va a generar plays o que te va a generar conversión, básicamente. Y vosotros sois los que tenéis que medir realmente la conversión de lo que necesitáis. ¿Vale? Realmente a donde tenemos que llegar no es a dedicar cuanto más tiempo mejor. Y ahí sí que, te lo digo a ti, no es tanto la cantidad de tiempo que dedicamos a redes sociales, sino el cómo optimizamos ese tiempo, ¿vale? Para trabajar más inteligentemente. Estamos en plena generación de la optimización de procesos. Este es un proceso como otro cualquiera, es comunicación. Si yo tengo que repetir el mismo impreso 8 veces, porque los procesos así me lo dicen, ¿vale? Estoy perdiendo el tiempo. Vamos a buscar herramientas que me permitan automatizar, que me permitan programar, que me permitan hacer pequeñas cosas, que en un momento determinado, ¿vale? Estén haciéndome poder dedicarme a mi causa principal, que es gestionar ese restaurante o gestionar ese concesionario de coches. Esa es la idea. Y Social Media tiene infinidad de herramientas que me van a permitir hacer todo eso. Ya habéis visto algunas. ¿Vale? Otra de las cosas es medir el éxito de nuestros esfuerzos. Es decir, vamos a enfocarnos a aquellos sitios donde realmente merece la pena. ¿Por qué te dedicas el tiempo a subir fotografías a Pinterest si Pinterest no te está convirtiendo? Si Pinterest no te está generando tráfico. Y he mencionado Pinterest, como puedo mencionar Twitter o como puedo mencionar Facebook. ¿Vale? Que quizás podamos llegar a pensar que Facebook es la herramienta, que es la panacea, pero realmente Facebook posiblemente sea la red social que muera de aquí a dos años y la tome a la alternativa otra red social. O no sabemos dónde vamos, porque si supiéramos dónde vamos, tendríamos una bola y sabríamos dónde vamos. ¿De acuerdo? Esto no es una cuestión de saber a dónde vamos, sino realmente el presente. Y tenemos que vivir el presente. El presente establece que ahora mismo Facebook tiene una comunidad más o menos activa. O sea, podemos meter todos nuestros esfuerzos en Facebook o en Twitter, pero lo que tenemos que hacer es monitorizar a diario todas nuestras acciones y saber cuál es la tendencia del mercado y del uso por parte de nuestros posibles clientes de esos medios sociales para saber si en un momento determinado tengo que cambiar. Y os lo digo, vais a cambiar. Ha entrado en escena Google Plus, que es una herramienta fantástica y que posiblemente pueda convertirse en una alternativa válida a Facebook. ¿De acuerdo? Pero es una cuestión de que a lo mejor mañana sale otra que hace lo mismo. ¿De acuerdo? Y de la misma manera que hay redes sociales como Outwenty que están de capa caída y otras que están en crecimiento como Google Plus, pues pueden surgir mil, mil, mil herramientas que realmente nos puedan... Y estoy hablando de generalistas. Ya nos cuento las verticales que realmente ahí también tenemos que hacer hincapié. ¿Vale? Entonces identifiquemos esos canales principales. Identifiquemos en qué redes sociales debemos de estar y a partir de ahí empezar a trabajar. ¿Vale? Lo que sí es importante, algo que mucha gente no hace, es planificar nuestro trabajo. Y para planificar nuestro trabajo, es lo que estábamos hablando antes de trabajar más inteligentemente, lo que necesito es un Excel. No necesito más una lista de tareas en las cuales yo voy a decir qué voy a hacer el lunes, qué voy a hacer el martes, qué voy a hacer el miércoles, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Y meterlo en Excel y con ese Excel irme a mi Hootsuite o a mi TweetDeck o a mi herramienta de cabecera, la que sea, me da igual, y programar alertas. Y programar alertas con Google Alerts o con Tweet Alerts para saber quién nos menciona y quién nos menciona. ¿Cuándo nos dicen? ¿Qué nos dicen? Establecer tiempos de respuesta. ¿Tengo que responder en el mismo momento? ¿Vosotros creéis que debemos de responder a un cliente en el mismo momento en el que nos hace una consulta? ¿Somos el corte inglés? Yo no sé. ¿Alguno es el corte inglés aquí? Yo creo que no. ¿Sois Movistar? ¿Sois Renfe, que casi nos deja tirados hoy? Las grandes compañías sí que pueden permitirse el lujo de tener un equipo como Movistar, que tiene 10 Community Managers que están trabajando 24 horas para las redes sociales, como canal de comunicación. Si os dijera que el corte inglés no tenía Twitter hasta hace unos meses, ¿me creeríais? Y no lo tenía porque realmente entendía, como deben de entenderse los medios sociales, que Twitter era un canal de comunicación, un canal de respuesta, un canal más de servicio de atención al cliente, un SAC. Y de hecho, la cuenta del corte inglés es Corte Inglés SAC. C-I-SAC me parece que se llama. Es decir, si yo lo que voy a utilizar Twitter es para hacerme autobombo de todo lo que hago y lo bien que lo hago, os puedo asegurar que la gente no nos va a seguir. Al menos el follower de calidad. Vamos a establecer, si queremos, ese canal de comunicación. Para las pymes es radicalmente diferente. ¿Que nos hacen consultas? Sí. Una cada mes. Y... Nos hacen consultas de vez en cuando. Pero existen tantos canales. Esa telaraña que hemos diseñado les lleva constantemente a la web. Tenemos nuestro WhatsApp, tenemos nuestro Skype, tenemos infinidad de herramientas que nos permiten comunicar. ¿Nos van a comunicar siempre por Twitter? No. Algunos nos comunicarán por Twitter. Otros nos comunicarán por Facebook, otros nos comunicarán por Skype, por WhatsApp, por teléfono. La gente sigue llamando por teléfono. O por correo electrónico. Las consultas pueden venir por diferentes canales, no necesariamente a través de redes sociales. ¿Vale? Entonces, en esa wish list, en esa lista de tareas en la cual nosotros vamos a poner qué es lo que tenemos que hacer y secuenciarlo en un cronograma, asignaremos tiempos para cada una de esas tareas. Si yo tengo que dedicar los lunes o los viernes a programar la semana siguiente, dedicaré que media hora de ese día la voy a dedicar a eso. cinco minutos a ver si realmente necesito contestar una cuestión de alguien, una pregunta. Veinte minutos a monitorizar mi marca. Al final, empezáis a hacer cuentas de cuánto tiempo debe dedicar una pyme, y estoy hablando de una pyme, un pequeño empresario o un emprendedor, a los medios sociales y os puedo asegurar que no podéis sacar más de media hora a una hora al día. Os lo digo en serio. Media hora a una hora al día. Yo gestiono varias cuentas, varias pymes. Si yo tuviera que dedicar ocho horas al día a cada una de ellas, no sé qué hago aquí. Pregunto yo qué hago aquí y cómo lo hago. ¿Vale? Establecer canales, establecer fórmulas aprovecharos de las herramientas que nosotros tenemos, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí empezar a sacarles provecho para optimizar vuestro tiempo, utilizar el tiempo de manera inteligente. Y por supuesto también realizaremos una valoración global de nuestros esfuerzos. Es decir, nuestro ROI, ¿para qué lo hago? ¿Cuál es mi objetivo? ¿Y con qué objetivo lo hago? ¿De acuerdo? ¿Y dónde voy a participar? ¿Dónde voy a participar? En todas las redes sociales. Yo os puedo decir que si hiciéramos una valoración aquí del tipo de clientes que tenéis o que podéis llegar a tener, os puedo asegurar que sobráis en la mitad de las redes sociales en las que estáis. Sobráis. Y estáis dedicándole un tiempo porque os metéis en YouTube todos los días. ¿A qué? ¿A ver el vídeo de Shakira? Porque yo no lo entiendo. ¿A qué entráis? Eso se llama procrastinar. Si estáis perdiendo el tiempo. Ah, es que este me ha puesto un vídeo tal, lo voy a ver. No. Estáis trabajando. No estáis viendo vídeos. ¿Vale? Vamos a ver las analíticas de plays de nuestro vídeo. Si está funcionando o no. Saber las metas, las metatags que hemos metido en el vídeo, si realmente están funcionando o no. Punto. Yo en YouTube entro una vez al mes. No más. Yo tengo mi alerta en el correo electrónico por si alguien me hace una consulta y me hace una consulta pues entro y si no, ¿a qué? No sé. Vosotros. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que ser conscientes de que hay determinadas herramientas y una de ellas y si hay que dedicar tiempo a algo es a esto. Al blog. El blog es lo que os va a hacer posicionaros. Esto es lo que os va a hacer vuestra identidad de marca. Donde vais a demostrar vuestra proactividad, donde vais a demostrar lo que valéis y donde vais a demostrar vuestros conocimientos. Porque la gente lo que busca son conocimientos. Y esos conocimientos los podéis trasladar a través de un blog. Perfectamente. Y no os podéis imaginar lo que le gusta al Colibrí. ¿Vale? A Google. Lo que le gustan los contenidos frescos. Le encantan. Y eso va a hacer que poco a poco vuestro posicionamiento vaya subiendo. Poco a poco. Señores, eso es SEO. No estamos inventando la rueda. Eso es SEO. ¿De acuerdo? Entonces, es visibilidad para los buscadores. Pero también es dotar de personalidad a nuestro negocio. Le estamos realmente dándole una serie de palabras porque al final Google lo que hace es leer palabras palabras que identifican a nuestro negocio y nos están relacionando con determinados conceptos. Si tenemos un restaurante y estamos posteando contenidos de determinados platos determinadas recetas estamos generando constantemente palabras como Ubermed Chef Deluxe Experiencias Marketing Experiencial Lo que estamos consiguiendo realmente es que se nos vincule con ese sector. Si estáis hablando constantemente de low cost fast food etcétera etcétera ¿A qué se nos va a vincular? A eso. ¿De acuerdo? Y eso lo estamos consiguiendo a través del blog ¿Vale? Y sobre todo aportar información porque al final la información es valor Nadie va a viralizar compartir retuitear una foto de cuatro amigos tomándose un café o un una ensalada en vuestro restaurante Nadie Ponerles una receta Ponerles algo diferente ¿Sabéis cuáles son los contenidos que en Facebook del Corte Inglés más viralizan? Las recetas Y el Corte Inglés no se dedica a hacer recetas Pero le está dando un valor añadido a su negocio Al final la gente va al Corte Inglés a comprar los productos para esa receta porque yo estoy haciendo la receta con mis productos ¿De acuerdo? Entonces tenemos que ser capaces de saber qué es lo que quiere la gente de las redes sociales y en función de lo que quiera la gente de las redes sociales actuaremos También podemos estar pendientes presentes en Facebook De los que estáis presentes en Facebook ¿Cuántos en el nombre de vuestra marca como marca tenéis abierto un perfil? ¿Ninguno? Bastantes ¿Cuántos estáis presentes en Facebook como perfil? Como marca perfil ¿Eh? Marca perfil es decir soy la Confederación de Empresarios de Valladolid ¿Vale? Y tengo un perfil que he nacido en Valladolid he estudiado en Valladolid y trabajo en Valladolid ¿Vale? En Facebook no se puede estar como perfil Está prohibido Cuidado Me diréis Pues yo estoy Si yo Yo también Yo también No vamos a hablar aquí de estrategia Pero los que estemos presentes en medios sociales como profesionales o como una marca o como empresa debemos de obligatoriamente y Facebook así lo implica ¿Vale? Utilizar las páginas Yo no soy más papista que el Papa os lo puedo asegurar No soy más papista que el Papa porque el primero que se salta las normas soy yo el primero Pero si yo estoy gestionando la marca de una empresa o incluso vosotros estáis gestionando la marca de vuestra propia empresa tendremos que atendernos a las normas Si nos pueden cerrar el perfil en cualquier momento pues habrá que valorarlo Sobre todo porque tiene determinadas casuísticas el perfil y determinadas casuísticas la página que nos hacen ser radicalmente diferentes y con muchísimas limitaciones ¿Vale? Pero no vamos a hablar aquí de estrategia vais a tener más charlas sobre estrategia en presencia pero por ejemplo el ICEX Vinos de España ¿Vale? Tiene un perfil uno he cogido uno aleatoriamente me he metido en Facebook y uno aleatoriamente hay millones millones que están incumpliendo ¿Es bueno? ¿Malo? No vamos a entrar a juzgarlo porque bastante tenemos con saber cuánto tiempo nos vamos a dedicar a las redes sociales Facebook realmente vale para los negocios B2C ¿Vale? No vale en principio o no debería de valer para B2B es decir si sois empresas que van a exportar empresas que lo que buscáis son partners o que buscáis vender a otras empresas por norma general no vale ¿Quiere decir que en Facebook no se pueden hacer negocios? Sí se pueden hacer ¿También se puede vender a otras empresas? Pero no es al canal habitual tenemos LinkedIn señores es una red social de networking y una red social de hacer business constantemente ¿De acuerdo? Utilicemosla incluso Twitter ¿De acuerdo? y por supuesto igual que en el blog aportemos valor si no le damos aquello que necesita lo que necesita oír el usuario no nos vale de nada ¿Vale? Tenemos Twitter también y Twitter realmente no es muy adecuado para negocios locales quizás a lo mejor con esta afirmación me la podéis debatir y yo estaría encantado de que me la debatierais realmente Twitter es un canal que nació tradicionalmente para atención al cliente bueno para hacer micro conversaciones ¿De acuerdo? pero lo están utilizando las empresas para atención al cliente ¿De acuerdo? ¿Me vale a mí para promocionar mi empresa como pyme? el alcance es mucho menor podéis tener nichos de mercado podéis encontrar pequeños negocios pero va a ser complicado para una pyme poder llegar sí que es un canal de atención rápido pero el tema de promocionar si no sois un Volvo un Opel un Coca-Cola que realmente puede hacer un tweet promocionado ¿Vale? porque Fatima nos ha hablado de los tweets promocionados pero nos ha hablado de la pasta que valen ¿Valen una pasta? pasta que no podemos pagar las pequeñas empresas ¿De acuerdo? sin embargo podemos hacer un Facebook Ads o podemos hacer otras campañas que son realmente más asequibles para llegar fijaros lo que estoy diciendo para llegar a nuestro cliente nuestro objetivo es convertir ¿Verdad? y la conversión pasa por llegar ¿Cuál es mi público objetivo? el que me va a comprar realmente ¿De acuerdo? entonces al final de todos mis seguidores me valen ¿Cuánto? ¿Un 1? ¿Un 2? ¿Un 10%? de los followers fijaros lo que os digo Realmente para lo que vale hacer promociones servicio de atención al cliente hacer concursos encuestas en un momento determinado hay muchas herramientas que nos permiten hacer eso para eso sí que vale ¿De acuerdo? y también es cierto que recogemos lo que sembramos ¿Vale? con Twitter el tiempo es lo que sembramos a más tiempo en Twitter más recogeremos ¿De acuerdo? entonces sí que es una herramienta que si estáis obteniendo conversión a través de ella yo os recomiendo que dediquéis más tiempo que en otras redes sociales ¿De acuerdo? pero ese pulso lo vais a coger vosotros sois vosotros mismos los que vais a ver la respuesta de la gente y vais a ver el feedback de la gente ¿De acuerdo? por norma general cuanto más dediquemos más tiempo dediquemos más podemos convertir ¿Vale? y luego tenemos la nueva en escena ¿No? la que está de moda que le encanta a Alfredo que es Supervisual que es Pinterest Pinterest ¿Pinterest para qué es perfecto? ¿Tenéis un e-commerce? Pinterest ¿Tenéis algo que sea mi-visual donde tenéis regalos trajes ropa viajes apartamentos alquiler de algo Pinterest ¿De acuerdo? es perfecto para el e-commerce ¿Por qué? porque la herramienta nos permite subir pinear una imagen que a partir de ella cuando la pinchas te genera tráfico a tu sitio y además ahora se pueden geolocalizar los pines con lo cual pues ya es la bomba ¿De acuerdo? y eso lo podemos hacer desde el móvil lo podemos hacer desde cualquier plataforma y con muchas mejoras ¿De acuerdo? con lo cual bueno es una herramienta bastante interesante que nos va a generar tráfico a la web y por último os traigo YouTube quizás el formato reyes el vídeo es la gran apuesta de Google es la gran apuesta de Google si os dais cuenta cuando hacemos cualquier búsqueda en el SERP de Google lo segundo que nos da siempre son imágenes y o vídeos siempre siempre vídeos relacionados cuando un grande como Google compra un grande como YouTube es por algo es por algo ¿De acuerdo? y va a ser el formato rey Vine es el canal de vídeo de Twitter tenéis Instagram que admite vídeo vídeo es el futuro el vídeo es el futuro y cuidado cuando hablamos de futuro hablamos del presente a la gente le gusta ver vídeos contarle una pequeña historia a través de vídeos nosotros en una de nuestras páginas tenemos las facts las preguntas frecuentes las tenemos en vídeo grabadas en vídeo y le damos la respuesta en vídeo ¿De acuerdo? entonces vamos a intentar que en nuestras tiendas virtuales poner vídeos demostrativos de cómo funciona un producto a la gente le encanta ver desembalajes le encanta ver how tos le encanta ver pequeños webinars le encanta ver cosas que puedan estar aprendiendo de manera constante ¿De acuerdo? entonces insisto descubramos cuáles son las redes sociales que mejor se adaptan a nuestras necesidades porque no todas las redes sociales son iguales como os acabo de comentar ¿De acuerdo? también vamos a darnos cuenta de que el contenido es el rey y lo que tenemos que hacer para participar en esos medios sociales es ser naturales a lo largo de esta semana vais a tener charlas sobre por ejemplo marca personal cada empresa ha de acuñar un sello un símbolo de marca personal el cómo es ¿Vale? no sé si os habéis enterado la polémica de Mediamar bueno lleva ya meses ¿No? con el tema de la polémica Alfredo ayer lo publicó en su blog ¿Vale? que os recomiendo seguir tixiformacion.com escribe un artículo acerca de un estudio ¿Vale? rápido lógicamente porque como podéis comprender Alfredo se ocupa de muchas más cosas aparte y tiene familia aparte de escribir en su blog y muchas veces lo que no tenemos es tiempo ¿No? para escribir en nuestro propio blog acerca de la polémica os recomiendo que lo escuchéis que lo leáis ¿Vale? esa polémica que tuvo de meterse con policía o sea lo mejor la respuesta de policía ¿Tú? ¿Qué pasa? que tampoco vendes en tu tienda que te tienes que dedicar a meterte con la policía esa fue la respuesta de policía ¿Vale? Tweet por otro lado que fue borrado después posteriormente según parece porque no aparece por ningún lado ¿Vale? Sé original y cuando hablo de original hablo en los dos sentidos ¿Vale? Uno creatividad es decir ser diferente elocuente ¿Vale? Pero dos y quizás más importante no copiéis a Google no le gusta nada que copiéis ¿Vale? y al que le copiáis tampoco le gusta nada os lo puedo asegurar si ahora mismo Alfredo le cogen el artículo que ha escrito y hace un copy-paste que se lo han hecho más de una vez ¿Vale? Os puedo asegurar que llega un momento en el que te acostumbras a que te copien contenidos ¿De acuerdo? Pero es que la gente al final se acaba dando cuenta y grandes han caído ¡Grandes! ¿De acuerdo? Incluso empresas consultoras están cayendo o se están dando cuenta de que realmente los contenidos porque no tienen una estrategia de marketing de contenidos ¿Vale? Entonces ¿Para qué sirve lo social media? ¿Me pueden ayudar realmente las redes sociales a mí a vender? Porque vosotros ¿Creéis que las redes sociales valen para vender? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿Creéis que podéis vender a través de internet? ¿A través de las redes sociales? Yo creo que no O sea las redes sociales desde mi punto de vista lo que te hacen es generar visitas ¿Vale? Pueden ayudar a la venta a través de una conversión ayudar ¿Vale? Pero yo muchas veces le digo a mis clientes Yo no te puedo prometer un número de fans No te puedo prometer un número de followers No te puedo prometer un número de ventas Porque yo puedo hacer muy bien mi trabajo Pero si cuando van a tu restaurante tú le sirves mal no depende de mí Yo puedo hacerte que lleguen a tu local Pero nada más Esa es mi conversión Visitas Llamadas Reservas Plays Como os decía antes en un vídeo ¿De acuerdo? Esa es mi conversión Pero no a las ventas Yo no puedo porque yo no soy el negocio Yo no puedo ¿Vale? Eso sí Eso sí Si diseñamos una estrategia holística entre todos y yo trabajo dentro de la empresa es decir soy un community manager interno pues entonces sí que seré capaz de poder manejar determinados Pero dame herramientas Dame herramientas y moveré el mundo Si no no puedo ¿Vale? También me permiten estas herramientas fidelizar Es decir el poder hacer que el cliente vuelva se convierta en prescriptor ¿De acuerdo? Que se convierta en un auténtico lead que me defienda cuando entra un troll o cuando alguien empieza a hablar mal de mí o incluso que me pueda recomendar comparta retuite mis contenidos Para eso sí van en las redes sociales Y también y no menos importante el feedback Es decir a través de esa escucha activa que estamos haciendo de manera constante podemos llegar a saber qué es lo que quieren nuestros clientes ¿De acuerdo? Pero que nadie piense que lo social media es para allá A mí me llamaron en una ocasión para mover un evento que empezaba al día siguiente Os lo digo al día siguiente ¿Os imagináis mi respuesta? Son conversaciones a largo plazo Es decir nosotros no podemos recoger el fruto en un mes ni en dos en seis Pero son como esos que te prometen primera página de Google en un mes No sabía yo que el tío ese se apellidaba Colibrí Sinceramente O sea yo que no tengo el control del algoritmo de Google soy capaz con todo lo que lo conozco y todo lo que está cambiando todos los días de garantizarte por escrito que vas a estar en un mes en la primera página Eso es mentira Mentira Nadie se lo cree Nadie se lo cree El problema El problema está en que hay tanta desinformación y la gente piensa que las redes sociales son la panacea y que Google es la panacea y que vamos a vender y vamos a ser la leche por el hecho de estar en redes sociales cuando la realidad es otra Cuando la realidad es otra Entonces dadme herramientas dadme inversión y podré hacer algo pero si no y muy poco a poco además a largo plazo ¿De acuerdo? Entonces ¿Cuáles son nuestros recursos? Contenidos de valor y community manager Me da igual ¿Interno o externo? ¿Vale? Si es externo que sea yo Si es interno que sea el de la empresa ¿Vale? Pero da igual Da igual Es decir Establezcamos o tenemos las herramientas para poder hacerlo Entonces hagámoslo Lo que tenemos que decidir es cuánto tiempo vamos a dedicar y ver si realmente nos sale rentable o no el tener una persona part time dedicada a la comunicación digital ¿Vale? Al bombero que hacía referencia a Fátima Esto no es un plan de social media Me voy a abrir una cuenta en todos los canales sociales que hay y ya estoy en social media Ya hago social media y en vez de abrir una página hablo un perfil empiezo a hablar de fútbol en mi canal de Twitter y en YouTube estoy subiendo chorradas y vídeos mal hechos sobre qué es lo que he hecho el fin de semana ¿Vale? Como eso hay así Esto no es una estrategia de social media La estrategia que hay que escribirla previamente hay que diseñarla previamente hay que tener unos objetivos Hay que medirla Algo que no hacemos nunca ¿Vale? Y podemos empezar por algo que podría aproximarse a una estrategia de social media Imaginaros por ejemplo una empresa de juguetes un fabricante de juguetes ¿Vale? Yo puedo crear un canal de YouTube donde pueda poner vídeos explicativos que me permitan ver cómo funcionan mis juguetes Por ejemplo ¿Qué estoy consiguiendo? Estoy consiguiendo conversión Realmente la gente está entrando dentro le está gustando mi juguete y puede llegar a comprarlo ¿Vale? O puedo simplemente ser un play que realmente es lo que yo quiero ¿Vale? O puedo abrir una página en Facebook donde yo pueda hacer un concurso donde le digo a la gente que suba fotos de sus niños jugando con los juguetes y a través de ese concurso pues yo ¿Qué hago? Generar tráfico Estoy solicitando que la gente para participar en mi concurso se haga fan etcétera 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 ¿Vale? Empezamos ya a hablar de estrategia empezamos ya a hablar de estrategia y yo puedo tener el objetivo por ejemplo de hacer marca generar por ejemplo a través de Twitter un canal de atención al cliente donde yo responda en tiempo real todas las consultas de mis clientes ¿Vale? O inconvenientes como donde se consigue donde lo puedo comprar cómo se juega con esto etcétera etcétera de fijar nuestros objetivos Cuidado con el tema de social media Cuidado con el tema SEO Cuidado con el tema posicionamiento Hay mucho humo Y lo siga viendo y lo habrá Y hay humo en alta concentración como esto de gran intensidad en muchos sitios Hay muchos vendehumos que os van a vender la moto de ser el primero en Google en menos de un mes Y por escrito Bueno hay algunos ya que te dicen ¿Y si no te devuelvo el dinero? Eso quiere decir que has pagado por adelantado Con lo cual imaginaros ¿De acuerdo? Es decir vamos a resultados Si consigues esto cobro y si no no cobro No sé Por ejemplo No sé Se me ocurre Hay muchas fórmulas ¿De acuerdo? Entonces en un plan de social media debe consistir en escuchar participar y no menos importante medir ¿Vale? Y ofrecer a nuestro usuario la mejor información el mejor servicio ¿De acuerdo? Y para finalizar os traigo una infografía que está creada que está creada por Worldways estaba en inglés nosotros la hemos traducido para que la tengáis aquí en la semana de las redes sociales de Castilla y León donde para que veáis más o menos el tiempo que puede dedicar una gran compañía gran compañía ¿Vale? Daros cuenta que he puesto gran delante gran compañía a las redes sociales y esto podría ser una aproximación ¿De acuerdo? Esto lo podemos multiplicar por 10 cuando la compañía es muy grande y dividirlo por 10 cuando la compañía es muy pequeña Evidentemente no necesitamos tanto tiempo en la gestión de redes sociales Vais a ver unos círculos azules unos círculos verdes o unas ruedecitas azules verdes y rojas Las azules hacen referencia al diseño de la estrategia ¿Vale? Los verdes hacen referencia a la ejecución de la propia estrategia y los rojos hacen referencia a la analítica a la medición ¿De acuerdo? Y al reporting Entonces digamos que una de ellas en el diseño de la estrategia ese desarrollo de las estrategias y de las tácticas y definición de lo que tenemos que hacer y plasmarlo en un papel podríamos dedicar dos horas ¿Vale? A la investigación y planificación es decir investigar en qué sector estoy quién es mi competencia y planificar realmente qué es lo que voy a hacer para poder conseguir mis objetivos ¿Vale? Estaríamos hablando en ese diseño de ese calendario etcétera unas tres horas En la construcción de comunidad es decir el poder conseguir leads poder conseguir gente de calidad dentro de las redes sociales podríamos dedicar dos horas al día ¿Vale? Más o menos dos horas a la semana ¿Vale? Es decir estamos hablando de empezar a a a a a seguir a gente meternos en foros participar en esos foros y poder conseguir gente ¿Vale? No más de dos horas a la semana en una compañía grande Para el content curation para los que no sepáis lo que es es realmente el buscar contenido de calidad dentro de la red para poder ofrecer ese contenido esa aportación de valor a mis usuarios incluso para poder luego poder redactar contenidos para mi blog ¿De acuerdo? Es decir leer leer y estudiar cuáles son las tendencias etcétera ¿Vale? En las campañas que podemos diseñar campañas concursos promociones encuestas sorteos etcétera etcétera ¿Vale? no más de dos horas a la semana no vamos a estar haciendo un sorteo todas las semanas ni todos los días ¿De acuerdo? Cuando hacemos un sorteo lo podemos hacer para 15 días un mes Community Management que quizás sea la labor más importante yo no dedicaría o en una compañía no se dedica en principio más de 5 horas a la semana Community Management realmente es escribir esos posts dentro de de las redes sociales que se pueden programar escribir los tweets desarrollar un canal calendario editorial compartir contenido de valor porque hay que compartir cosas de los demás ¿De acuerdo? y cosas propias y cosas de terceros ¿Vale? Tampoco vamos a dedicar más de 5 horas y me diréis no es que yo a esto le dedico 5 horas pero al día algo estás haciendo mal algo estás haciendo mal ¿Vale? En el blogging investigación planificación búsqueda de contenido para escribir redacción optimización al SEO de todos mis contenidos 4 horas y media es importante monitorizar las redes sociales ¿Vale? Participación preguntas de DMs de tweets de comentarios lo que sea ¿Vale? Resolución de incidencias en un momento determinado podemos tener una crisis podemos tener un troll también hay que dedicarle a su tiempo evidentemente eso también conlleva una serie de horas pero no todos los días tenemos trolls ni todos los días tenemos incidencias ¿De acuerdo? Y luego llega la parte de la analítica que esta es la gran olvidada esta es la que nadie hace ¿Vale? Por eso dedicamos más tiempo a lo otro es por ejemplo la medición de la participación del engagement dentro de nuestras de nuestras comunidades ¿Vale? Que hay que dedicarle también su tiempo la posibilidad de hacer cambios de estrategia en un momento determinado hemos notado que en un momento determinado hay algo que hemos publicado que no ha gustado y tenemos que recular y tal también dedicaremos algo de tiempo y por supuesto elaborar reportes es decir nosotros tenemos que hacer bien a nuestros jefes bien a nuestros directores los dueños o a nuestro cliente en mi caso pues también tenemos que hacerle reportes yo hago un reporte al mes ¿Vale? El cliente no necesita más estamos hablando de pymes yo gestiono pymes ¿Vale? Y también por supuesto medir el ROI de la conversión de lo que estamos haciendo es decir duro que ponemos duro que tenemos que ganar ¿Vale? Todo esto va a depender evidentemente del tiempo que dediquemos nuestra estrategia de qué es lo que queremos transmitir qué le tenemos que decir a nuestros clientes qué queremos conseguir nuestros objetivos es decir si yo quiero conseguir un objetivo muy ambicioso quizás necesite más tiempo que dedicar a redes sociales ¿De acuerdo? Pero si realmente yo tengo unos objetivos más 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 cómodos o no o menos ambiciosos pues realmente no tampoco necesitaré más 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 tiempo que el puramente necesario ¿De acuerdo? También evidentemente va a depender de el conocimiento que tenga de mi público es decir si soy capaz de saber a quién me voy a dirigir conocer también evidentemente el mensaje que quiero dar ¿Vale? Y por supuesto programar nuestras publicaciones es decir ese calendario editorial donde yo voy a meter todos mis contenidos en un Excel y si tengo la versión de pago de Hootsuite poder subirlos en Excel entero o uno a uno poder subir que es otra de las cosas que pasa ¿no? Que queremos además hacerlo pero gratis y queremos utilizar la herramienta gratuita de Hootsuite y eso lleva tiempo evidentemente subir el contenido uno a uno lleva su tiempo ¿Vale? El objetivo es la cercanía las personas buscan marcas one to one marcas que se definan con ellos que vean que están cercanas que le estás respondiendo cuando tienen alguna consulta o cuando tienen alguna incomodidad con lo cual lo que necesitamos hacer es darle lo que quieren escuchar darle lo que quieren escuchar en todos los sentidos ¿Quieren perritos y gatitos? ¿Qué es lo que quiere la gente en redes sociales? Pues a lo mejor le tenemos que dar perritos y gatitos ¿Vale? Cuidado no he dicho yo que yo dé perritos y gatitos ¿De acuerdo? Pero si vuestro cliente lo creéis oportuno hay que subir perritos y gatitos pues habrá que subir perritos o gatitos o humor a la gente le encanta el humor ¿De acuerdo? O las cosas geeks o los concursos o los regalos o las promociones o 40.000 cosas más ¿De acuerdo? Démosles realmente un motivo para seguirles para seguirnos ¿De acuerdo? Importantísimo contestar es decir nosotros tenemos una consulta un comentario con alguien que nos pregunta algo démosle respuesta si no le damos respuesta va a estar como en un sitio donde se hace eco ¿De acuerdo? Y optimizar el tiempo básicamente ¿Vale? No sé cómo voy de tiempo voy bien de tiempo pues en principio pues esto es todo y muchas gracias por vuestra atención Como no tengo reloj pues no sé nada perfecto Ricardo está muy bien bueno pues hemos visto la verdad que ha sido complejo pero lo he intentado detallar bastante he visto muchas caras muy raras a lo largo de tu de tu explicación y sí que me gustaría saber si alguien tiene dudas comentarios o si algo no le ha parecido correcto o si tiene otro punto de vista como decía Ricardo también que también es bueno que haya alguna controversia que pocos animáis siempre Alfredo Alfredo tiene preguntas Alfredo Alfredo tiene preguntas Tú has dicho que las redes sociales no venden yo siempre he dicho que las redes sociales venden yo he escrito incluso cuál es el problema la diferencia es qué consideramos ventana ¿Cuál es tu definición de ventana? Yo hablo la definición que debería de tener o que tiene la mayoría de quien nos lee que vender es si yo vendo agua que alguien me compre agua yo sé por dónde vas porque yo también voy por ese concepto realmente la venta habla de muchos conceptos y podemos estar hablando de vender marca podemos estar hablando de vender contenido o de vender imagen o de vender posicionamiento o de vender eso sí es vender pero lo que es vender el producto físico como tal yo a día de hoy no conozco a nadie que haya vendido un coche a través de internet a través de Facebook el concepto de venta incluso ya el de la RAE empieza antes incluso de diseñar el producto y termina después de la venta es decir si nos cañemos a la media transacción económica no se vea hay alguna RAE de RAM o sea que no se vende pero es que vendernos sobre eso si nos quedamos en eso no no si nos quedamos en eso evidentemente yo cuando me refería me refería precisamente a esa última fase es decir el vender como tal el vender como tal es decir yo gracias a estar en Facebook yo le pago a mi Community Manager 500 pavos y estoy consiguiendo que vayan a mi mi tienda virtual y estén comprando a saco y estén comprando un montón de cosas ¿no? para cosas pequeñas y de poco valor si puede llegar a haber conversión pero es muy complicado es muy complicado yo creo que más se puede generar a través de no tanto Pinterest por ejemplo si una estrategia global con diferentes redes sociales y a través de un blog que pueda generar tráfico a la web pero es complicado ¿no? es complicado yo creo que se puede evidentemente cuando lo que se vende es un servicio no un producto ¿cuál sería en tu opinión la red más técnica? ¿un servicio de qué? periodista por ejemplo ¿un periodista? pero ¿el periodista qué quiere conseguir? ¿cuál es el objetivo? entonces en teoría un periodista puede ser un buen gestor de contenidos porque tiene facilidad pero a la gente le cuesta para poder ese servicio pero si se puede hacer una estrategia para obedecer ese servicio y que alguien los compre y por así decide yo apuntaría sobre todo al blog porque un periodista lo que debe de saber y si debe de saber es de escribir básicamente y una buena labor de content curator ¿no? entonces realmente el blog a partir del blog ¿en qué redes yo puedo hablar? si lo que pretendes es que te contraten que te contraten terceros o que tú como freelance puedas aportar valor en un momento determinado a una compañía o puedas redactar contenidos para el blog de esa compañía es decir redactar para terceros te puede valer perfectamente Linkedin como herramienta de networking ¿de acuerdo? pero sin olvidar Twitter por ejemplo Twitter es mucho la elocuencia de los 140 caracteres en 140 caracteres tienes que ser capaces de decir mucho y decir mucho en poco eso es algo que tenéis vosotros los periodistas que sabéis de eso ¿de acuerdo? entonces redactar contenidos de calidad es que Facebook Facebook está muriendo yo veo que está muriendo yo pero es una apreciación personal ¿vale? o sea no no es que estoy viendo ahí que Amel está ya tuiteando dice Ricardo ha dicho que Facebook ha muerto y como le conozco es que tiene un montón de followers me da miedo no realmente es eso tenéis que ver realmente por dónde van los que llevamos mucho tiempo en esto obviamente nos damos cuenta de que existen más que modas tendencias y tenemos que darnos cuenta dónde está ese usuario Facebook puede ser una herramienta más Facebook está hacia una tendencia mucho más visual aunque haya metido ahora los hashtag que yo creo que sigue una gran cagada pero bueno es la única forma de encontrar contenido en Facebook porque si no vosotros os habéis planteado alguna vez buscar alguna publicación de alguien que lo publicó hace dos o tres días a que no lo encontráis sobre todo porque el Ezran que es el algoritmo de Facebook a lo mejor te coge una publicación de hace dos semanas y te la pone la primera porque alguien ha comentado entonces llega un momento en el que dices imaginaos que hace eso Twitter o sea me volvería loco estaría viendo siempre los mismos tweets porque la gente cuando lo retuviera arriba arriba una de las cosas que no gusta a la gente que yo creo que es la razón por las que la gente se está cansando son los continuos cambios es una de las razones por las que cuando alguien como tú me pregunta en qué redes sociales tengo que estar y puedo hacer en un momento determinado un análisis rápido sin saber en dónde tienes que estar porque no conozco tu negocio lógicamente pero yo te puedo hacer un briefing rápido y puedo hacer un acercamiento en función del tipo de contenidos negocio o lo que pueda llegar a alcanzar evidentemente todo esto tiene que llevar un estudio previo al final la conclusión que sacas y es lo que le dices al cliente o al posible cliente o al amigo que tienes enfrente que le estás diciendo las cosas es que de la misma manera que ese restaurante yo no me voy a meter nunca en la cocina de ese restaurante a cocinar porque yo no tengo ni idea de cocinar es deja al profesional al que lleva años con todo esto dedicándose años a todo esto que te gestiones a redes sociales porque eso es lo que te va a permitir éxito y garantía porque al final el empresario que se dedica a lo que se dedica que es muy bueno se entiende en lo que hace no tiene por qué saber si 20 Facebook Google Plus Pinterest o que existe una red social que se llama X o que ha salido nueva nosotros si lo sabemos porque si no lo sabemos mal vamos entonces la única forma es que tú hagas de profesional es decir hagas de pseudo profesional del marketing y estés constantemente leyendo contenidos de social media de marketing sepas cuáles son las tendencias no solamente en español también en inglés y al final tú puedes tener una valoración más o menos real de cómo está el mercado y cuáles son las tendencias si no dedícate a tu negocio a tu cocina de tu restaurante porque eres un buen chef o eres el mejor restaurante de Valladolid o la mejor el mejor abogado o la mejor yo creo que cada cosa hay que darle de la misma manera que yo nunca contrataría a un abogado sin título porque no me valdría de nada o no dejaría que me llevara en un autobús un conductor que no tuviera carne de conducir pues no dejaría la reputación de mi marca en la comunicación 2.0 en manos de un inexperto en este caso entiendo que un empresario no es un experto pero es mi punto de vista o sea y de ahí ya hay yo también me dedico a eso entonces leyendo no 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 yo no he dicho que vaya a morir yo he dicho que todo tiene un ciclo y estos son ciclos facebook es una herramienta que ha crecido muy deprisa pero google plus ha crecido más deprisa todavía o sea google plus en menos de un año ha tenido algo que tardó facebook 5 años en conseguir o 4 años en conseguir vale la web 2.0 lo que ha hecho es llevarnos a unos niveles de innovación y de aceleración de los cambios impresionantes y de la misma manera que antes te comprabas un ordenador y te podía durar 10 años o un coche y te podía durar 20 ahora existe una cosa que se llama la solicitud programada en los productos que hace que duren menos en esto hay tendencias y hay revoluciones se está hablando ya de la web 4.0 cuando la gente no sabe lo que es la web 2.0 no lo sabe lo que es la web 2.0 y aquí podemos hacer un análisis de cuánto sabéis lo que es la web 2.0 y ninguno tendréis ni idea vale ni de social media que es lógico sois empresarios no sois especialistas en social media vale y ya se está hablando de la web 4.0 la web 2.0 yo entiendo que la web 3.0 no entrará hasta que no exista un cambio significativo en la forma de comunicarnos existió con la entrada de la web 2.0 en la cual nosotros nos comunicamos de una manera más o sea diferente mucho más participativa en la cual podemos colaborar existen las wikis existen los blogs existen determinadas herramientas que nos posibilitan esa comunicación cuando entre la web 3.0 si Facebook se sabe adaptar seremos capaces será capaz de sobrevivir quizás a lo mejor la forma de comunicarnos en el futuro pues sea no sé igual 20 nos sorprende no lo sé o una nueva es que no no te lo puedo decir porque yo no soy visionario pero lo que sí he leído y la tendencia y lo que de lo poco que sé de esto es que realmente la gente se llega a cansar de las cosas sempiternas como llaman las cosas que duran para siempre no existen y tendrá que haber cambios significativos ya os digo 20 para empresas es una de las herramientas que no os digo que haya muerto pero sí que está ahí y Facebook la gente cada vez está más cansada de Facebook o sea la gente le habla los que quedan sin Facebook antes Fatima ha hecho un sondeo aquí de cuántos tenéis Facebook y cuántos tal todos tendréis Facebook pero lo podéis usar más o menos pero realmente me puede aportar valor yo el análisis que quiero que hagáis cuando deis el paso al diseño de una estrategia en medios sociales es eso diseñar una estrategia y analizar realmente dónde tenéis que estar cuando lo tengáis claro dónde tenéis que estar porque vuestro usuario está ahí vuestro usuario está ahí vuestro cliente potencial está ahí hacerlo si no imaginaos un abogado en Facebook y lo que hace es buscar a lo mejor LinkedIn le puede atraer más no lo sé o Twitter no lo sé hay que analizarlo todo esto es hay que analizar competencia y lo hemos visto en las slides analizar contenidos hay que analizar yo ya vamos había otra pregunta rápido ya que vamos a terminar primero decirte que estoy en el conflicto en el Facebook pero no se está muriendo la están matando también bueno al final al final el objetivo es el mismo o sea esto es y simplemente preguntarte porque estamos hablando siempre del enfoque en redes sociales a través del enfocado desde el lucro por así decirlo aunque no sea económica tú lo has visto hacer crecer la marca reputación online etcétera pero cuando por ejemplo estás gestionando redes o estás gestionando una cuenta que es de una asociación sin hay ningún lucro en la que ellos en realidad no tienen un beneficio ni económico ni de marca ¿cómo lo enfocas? ¿cómo lo enfocas? ¿te refieres al ROI? es decir ¿dónde está el punto de retorno de inversión? eso lo estableces tú en tus objetivos o sea si tus objetivos son conseguir más asociados por ejemplo o más donaciones o simplemente hacer ruido tienes que tener alguna herramienta de medición puede ser por número de llamadas por visitas a tu página por correos electrónicos recibidos o simplemente por un nivel a través de Google Trends o bueno Google Trends una asociación a lo mejor no la llega ni a medir pero hay herramientas de analíticas que te miden el ruido la repercusión existen varias herramientas algunas de pago que te pueden permitir saber el alcance de tus publicaciones y saber si se está hablando bien o mal de ti ¿vale? entonces eso le pasa por ejemplo a la confederación aquí que realmente tienen que medir ¿alguna más? pues ya para terminar yo solo tenía bueno tenía dos dudas pero bueno vamos a ser muy rápidos Ricardo yo en cuanto hablando de canales me ha sorprendido mucho que dijeras que el Twitter no sirve mucho no es el más eficiente para las pymes me ha llamado la atención y en cambio si Youtube a mi me ha sorprendido no sé si al resto de la sala también y otra cuestión era que estamos hablando siempre de cercanía de humanización que es para realmente lo que también sirve en las redes sociales y has hablado constantemente de la programación imagino que será solo una parte mínima del trabajo que hay que hacer porque si queremos humanizar y tener esa cercanía no podemos planificar tanto todo el trabajo realmente como dices estamos hablando de planificación no de automatización es decir si tú automatizas hay infinidad de herramientas yo tengo muchísimas cuentas en Twitter y muchas las utilizo para pruebas utilizo pruebas de automatización cómo funciona cómo no funciona y qué respuesta tienen cada una de ellas realmente no hay que automatizar obviamente sobre todo si no tienes un control pero de la misma manera de la misma manera que no debéis de retuitear sin leer primero lo que hay dentro y eso lo hacéis todos ¿o no? ¿vale? o sea no retuiteáis algo por parecer guays sino retuitear algo porque realmente estáis aportando valor porque dentro puede haber un whatafuck de estos de enormes o un meme o un algo de esto ¿vale? y a mí me han retuiteado un check-in en un sitio vamos a ver qué pensabas que había detrás entonces pongo no sé a veces he ido a un este de marketing a un programa de radio de marketing y pongo hablemos de marketing y pongo el Foscuerte hace una esta y la gente lo retuitea y digo bien y hay mucha gente que automatiza eso que o sea hace poco había una persona por ahí una cuenta que todo lo que leía el hashtag marketing lo retuiteaba entonces metías un bot y automáticamente vas retuiteando entonces los bots son malos son robots al fin y al cabo si queremos humanizar no podemos utilizar bots perfecto Ricardo pues muchísimas gracias nos quedamos con que hay que tener paciencia más o menos utilizar unas 38 horas y media a la semana que es la suma que he hecho de todo lo que has tenido que hacer no pero eso es para las grandes para las grandes las pequeñitas tenemos que trabajar en pequeño construir en pequeño y ladrillo a ladrillo y creciendo ojalá tengamos que dedicar 40 horas a redes sociales a la semana ojalá lo importante es conocer vuestra empresa y saber dónde tenéis que estar y cuánto tiempo tenéis que dedicar muchísimas gracias Ricardo a vosotros aplausos aplausos a vosotros Gracias. Gracias. Gracias.